Hola amigos de OtakuPress.pe, bienvenidos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. Ya falta muy poco para el lanzamiento del nuevo capítulo del manga y mientras lo esperamos, ¿qué tal si comenzamos con las teorías que ustedes me dejaron en los comentarios? He seleccionado algunas de las que más se repetían y hoy se las quiero presentar. Pero antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse a OtakuPress para estar al tanto de las noticias sobre Sakura, sobre el próximo doblaje de Clear Card y mucho más sobre anime y manga. Ahora sí, pasemos a las teorías. En total les tengo seis propuestas. La primera gran teoría es sobre cuál es entonces la carta que busca Kaito. Alan y Katherine piensan que la carta del tiempo es la respuesta, mientras que Angie cree que la carta es más bien similar a las cartas The Light o The Dark en el caso del mazo de cartas Clow o cartas Sakura. Jimena sospecha que la verdadera Kijo va a despertar y además aquí en este mismo punto Marcelo y Yairis coinciden con ella al decir que Sakura creará una nueva carta, pero esta carta no necesariamente va a ser algo positivo, podría más bien estar motivada del enojo que podría generar justamente esta conversación. Pero en este sentido Alejandro considera que la nueva carta podría generar un balance al estilo de la carta Clow the Nothing que vimos en la película de Sakura y en esto también está de acuerdo Mausito. Por otro lado Jake, Aníbal y Elineko creen que la carta que busca Kaito es realmente una Clear Card con forma humana y que está relacionada principalmente con Akijo. Y hablando más o menos por este lado, Andrea, Lot Girls y Raúl dijeron que podría haber una carta más bien vinculada a Shaoran que representaría definitivamente un sentimiento positivo porque ya sabemos que suele ser el amor la magia más fuerte de todas. Luego tenemos también a Irma y a César de Pe que piensan que esta carta podría estar vinculada en todo caso a la mamá de Sakura, es decir, a Nadeshiko. Teoría número 2. Por aquí tenemos otras ideas bastante frescas que nos llevan a pensar si veremos un crossover entre Sakura y las otras series de Clamp. Por ejemplo, Seishiro Fans es uno de los que comentó sobre la posible visita de Kaito a la tienda de deseos de Yuko o bueno quizás a la de Watanuki dependiendo de más o menos la época y de hecho esta misma teoría la he visto en un par de comentarios por allí. Después por Instagram también compartieron otra teoría sobre la similitud de la trama de Clear Card con Tsubasa Chronicle debido al uso de las magias prohibidas y aquí Jon está seguro de que Kaito intenta detener el libro y que la única que lo puede lograr es Sakura. Además, Daniel compara la trama de Tokyo Babylon y la búsqueda para cambiar el destino con Clear Card. Por cierto, si les interesa más conocer sobre la historia de este manga déjenlo aquí en los comentarios. La teoría número 3 es sobre cómo irán las cosas y aquí Juan ya está imaginando el final de toda la serie y estima que la carta de Hope podría volver a aparecer para ser la salvadora de nuestra heroína. Recordemos que esta carta protagonizó la segunda película de Carcaptor Sakura y pues luego tenemos a Christy que opina que la Clear Card Blade podría servir para cortar la magia como el caso de Siege y así Sakura podría detener a Kaito. En tanto, Angelus León me dijo por Facebook que una de las teorías que ella tiene es que esta vez Toya le va a dar sus poderes a Shaoran para salvar la situación y recuerden que aún no sabemos si Yukito y Kero andan debilitados mágicamente o si solo están cansados por este momento. La teoría número 4 está justamente vinculada a este último punto porque Shaoran podría estar detrás de todo. Fernando cree que los poderes de Shaoran como temporal nuevo dueño de las cartas podría estar afectando a los guardianes. Pero por su parte, Jimmy compartió otra teoría que nos lleva a pensar que los guardianes están evolucionando por los nuevos poderes que Sakura está alcanzando. La teoría número 5 está vinculada a el capítulo 28 del manga y es que Ana está segura de que Klaw fue quien usó antes la magia prohibida que se trata de por lo menos 100 años atrás y no le extrañaría para nada conectar nuevamente los mundos de Sakura con las series de Clamp porque el objetivo de Klaw pudo haber sido salvar a Yuko. Y después tenemos la teoría número 6. Aquí Sakura Yami evalúa la posibilidad de que Sakura y Akiho sean parientes. Algo así como primas lejanas porque, bueno, el apellido es similar y esto ya es una pista además de que Nadeshiko estuvo en Reino Unido al igual que Akiho y de hecho yo voto por esta última teoría porque esto también implicaría de que Nadeshiko tuviera magia. Y pues, ¿qué tal si le dedicamos un video exclusivo a Nadeshiko con las teorías y todo lo que conocemos sobre ella? Si les gusta la idea, déjenlo aquí en los comentarios. Y pues, así acabamos con las teorías que ustedes me propusieron. Muchísimas gracias a todos los que dejaron sus teorías. Yo espero que en el próximo capítulo del manga que sale ya a fines de enero, inicios de febrero conozcamos más sobre el plan secreto de Kaito y sobre la conversación entre Sakura y Shaoran. Crucemos los dedos para que no suene la campana de la escuela y los interrumpa. Y si además le agregan una escena con Ariel les voy a estar eternamente agradecida. Así que concentren toda su energía. Ahora, antes de cerrar, repasemos las noticias de la semana. ¿Les gustaría viajar en un tren decorado al estilo de Car Capture Sakura? Pues la línea Sanyo en Japón tiene mercadería exclusiva de Sakura y en sus redes sociales también tenemos fotos de los trenes con imágenes del anime de Clear Card. Además, la página web nos muestra una variedad de productos como bolsos, cintas, stickers, folders y mucho más. Y por cierto, los precios van desde 2-3 dólares aproximadamente. Otra buena noticia es que Kotobukiya anunció el relanzamiento de las figuras de Sakura y Shaoran. El costo aproximado es de 100 dólares por figura y la venta comenzará en junio de este año. Es decir, en mi cumpleaños. Así que apúntenlo, amigos. Y también tendremos más oportunidades de seguir coleccionando ítems de Sakura porque desde el 15 de enero la tienda It's Demo ofrecerá mercadería de colaboración y aquí vemos carteras, espejos, bolsos, llaveros, cases para el celular y muchas cosas más. De otro lado, Takara Tomy anunció una línea de perfumes de edición limitada con diseños de Sakura y Shaoran. Realmente estas botellitas se ven hermosas. El precio sugerido es de 45 dólares aproximadamente. Finalmente, desde el 26 de enero se abrirá una rifa con premios de Sakura y todo indica que los productos se venderán en las tiendas 7-Eleven. Ya saben que en la descripción tienen algunas recomendaciones de tiendas donde pueden comprar estos productos. Y bueno, he recibido varios mensajes privados por Instagram y por Twitter sobre la nueva temporada de Sakura y desafortunadamente no les tengo novedades sobre ese tema. Todavía no hay noticias sobre la nueva temporada del anime. Lo único que tenemos por ahora es el capítulo mensual del manga. Pero no se preocupen, sigamos esperando por buenas noticias porque definitivamente van a llegar. Ya lo verán. Y no se olviden de revisar los videos que tenemos sobre la exhibición de Sakura en Japón, la cita de Sakura y Shaoran y por supuesto nuestro análisis sobre las cartas más poderosas en Kliakad. Tenemos muchos videos pendientes, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana con más videos sobre anime y manga aquí en otakopress.pe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.